¿Y cuánto cobra la actriz de The Glory, Song Hye Kyo? La cantidad es preocupante. Recientemente, Han Ji Jung, periodista del medio de noticias Moon Ha Il Bo, reveló los salarios de las mejores actrices como Song Hye Kyo y Yoon Ji Hyun. Yoon Ji Hyun y Song Hye Kyo recibieron 200 millones de won, aproximadamente 163 mil dólares por episodio. Pero recientemente, gracias a los logros de Song Hye Kyo en The Glory de Netflix, el salario de Song Hye Kyo aumentó más. El periodista después reveló los salarios de los mejores actores como Song Hye Kyi, Lee Jung Suk y Ji Chang Wok. Según el periodista, los actores recibieron un salario de 300 millones de won, aproximadamente 244 mil dólares, esto por episodio. Lo que significa que para un drama de 16 episodios, los actores recibieron 4 mil 800 millones de won, aproximadamente 3,90 millones de dólares. Por episodio, los actores reciben más de 300 millones de won, alrededor de 244 mil dólares en salarios garantizados. Si consideran un drama de 16 episodios, los actores ganarían cerca de 5 mil millones de won, aproximadamente 4.06 millones de dólares. El periodista luego dijo que las actrices ganaban menos que sus contrapartes masculinas, debido a que los actores masculinos tenían un fandom femenino más fuerte. Seguramente, seguramente porque las novelas normalmente son vistas por chicas, en su mayoría. Obviamente sabemos que no todos, también hay muchos hombres que ven dramas, pero la mayoría de las chicas sí lo son, por lo menos en promedio. Esto puede ser alarmante para algunos fans, ya que actrices como Song Hye Kyo, Lee Jung Ji Hyun y Kim Hye Soo han demostrado que son capaces no solo de liderar, sino de llevar un drama por su cuenta, una y otra vez. La discrepancia se vuelve más evidente, considerando que The Glory de Netflix, el programa se ha convertido en uno de los K-dramas de Netflix más vistos a nivel internacional, y es una sensación a nivel nacional. Teniendo en cuenta que Song Hye Kyo es la única superestrella de buena fe, cuyo papel es el éxito del drama, y no se puede exagerar, es difícil justificar que le paguen menos que a una de las principales estrellas en la industria. La periodista mencionó que debido al éxito de The Glory de Netflix, espera que aumente el salario de Song Hye Kyo. Con suerte, Song Hye Kyo lo recibirá como una correspondencia y será compensada como los mejores actores de la industria, independientemente de su género. Song Hye Kyo ha sido una de las actrices más emblemáticas de Corea durante más de dos décadas. La actriz hizo su debut por primera vez en 1996 y saltó a la fama gracias a su drama clásico del 2000, Autumn in My Hair. Ella alcanzó nuevas alturas en The Glory de Netflix, en la que Song Hye Kyo interpreta el papel de Moon Dong Jung, una mujer que busca vengarse de quienes la atormentaron durante sus años de escuela secundaria. El drama ha recibido elogios de la crítica a nivel internacional y se le atribuye a haber creado conciencia sobre el acoso escolar que ha plagado a la sociedad coreana durante décadas. Y el primer concierto de New Jeans, Herring, fue BTS. Ellas hablaron con la revista NME y Herring reveló que su primer concierto de K-pop fue BTS. Ella dijo, como era mi primera vez, estaba muy emocionada y nerviosa. Debido a que BTS se tomaba en serio sus actuaciones e interpretaciones con los fanáticos, Herring no se decepcionó ni un poco. Ella dijo, fue una experiencia tan buena y me hizo querer ir más a conciertos en el futuro. Minji y Hany apoyaron el entusiasmo de Herring y estaban más que listas para hacer que los conciertos de BTS fueran parte del tiempo de unión del grupo. Hany, muy divertido. Minji, vamos juntos la próxima vez. Desde que Hyren se interesó en el K-pop gracias a escuchar DNA de BTS, demostró que de hecho era una ARMY al ver al grupo en concierto. Y se revela la rutina antes de dormir de RM, Jin y Suga. Los integrantes tienen una rutina cuando van a dormir. En una serie de videos decidieron compartir lo que hacen antes. RM suele leer un libro por un largo rato y después lee un rato webtoons. También confesó que ha llegado a dormirse a las 4 de la mañana cuando un webtoon lo atrapa. Para dormir suele abrazar una almohada y su pijama en un short y una camisa. Jin suele usar pijamas con bolsillos. Además, dormir con las cortinas abiertas. Al Aido le gusta soñar despierto antes de dormir. Imaginar escenarios de él como si fuera un superhéroe. ¿Qué es lo que haría? Suga suele escuchar ASMR y audiolibros para dormir. También confesó que no suele dormir sobre su lado izquierdo debido a la lesión que tiene en su hombro. Por lo que debe dormir hacia el lado derecho o boca abajo. Nunca pone la alarma porque su sueño es ligero. Y su pijama suelen ser shorts. Y curiosidades de Hu Yun-jin, la idol que canta ópera. Número 1. Participó en Produce 48. Ella fue parte del programa de Produce 48 junto a Lee Keung. En el programa fue eliminada en la tercera ronda de eliminación al quedar en el puesto 26. Muchos pensaban que debutaría en After School al ser de Playdys Entertainment. Ya que era trainee de Playdys, muchos pensaban que sería parte de After School. Antes de que el grupo se desintegrara. Después de que la idol cambió a Playdys por Source Music, se alegraron bastante al saber que debutaría en Lee Serafim. Se crió en USA. Aunque nació en Corea, cuando tenía 9 meses, su familia se mudó a Estados Unidos. Por lo que toda su infancia la vivió en el país. Donde aprendió el inglés y el coreano como lenguas maternas. Se mudó a Corea años más tarde para entrenar como idol. Era cantante de ópera y participaba en concursos. Fue cantante de ópera en la escuela e impactó a todos con su interpretación del fantasma de la ópera. Demostró que le gusta dibujar y un single reciente que lanzó hizo toda la animación del MV con su peculiar estilo de dibujo. A los 100 días de su debut, dedicó una canción de regalo a sus fans llamada Rise, Wire, Glass. Canción que compuso. Su nombre en inglés es Jennifer. Cuando vivía en USA, se hacía llamar Jennifer Woo. Al volver a Corea, usó su nombre coreano al convertirse en trainee y participó en Produce 48. Le gusta tocar el ukulele. La cantante apareció en varias ocasiones tocando el ukulele y le encanta hacerlo. Y ha confesado que es uno de sus pasatiempos más queridos. Y Wonwoo de Junite estará ausente en el programa debido a la partida de su abuelo. El 29 de enero, hora coreana, Brand New Music acudió al fan café oficial del grupo de chicos para anunciar que el abuelo de Wonwoo nos dejó el día anterior. La agencia también informa que debido a la desafortunada circunstancia, el idol estará ausente de la firma de autógrafos del día. Promocionando el tercer mini álbum del grupo Junion, Brand New Music terminó el comunicado expresando sus condolencias. Nuestras condolencias también. Gracias. 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 Gracias.